Oficiales del gobierno central de China han solicitado opiniones a personas con diferentes perfiles en la RAE de Hong Kong en un simposio de dos días de duración que acaba de finalizar en la ciudad de Shenzhen. Los asistentes alcanzaron un consenso sobre la implementación de lo que el gobierno central ha dado en llamar el gobierno de los patriotas en Hong Kong. El concepto es considerado por muchos como la clave para ejecutar la política de un país, dos sistemas en la región. Gracias por ver el video.